Siéntese Agustina por favor Me dicen que se sienten, no se que paso Todos juntos chicos Agustina en la pastilla Nos estan por despedir a todos Esta semana nosotros vimos un video de Michelle Obama Estoy repitiendo Michelle Obama A ver lo vemos Michelle Obama Muy bien Michelle Con el tema de la serie de Netflix Que movimiento Me hace acordar a Willy Si Hasta ahora nosotros lo único que hicimos fue esto A ver, que hicimos Que estilo Sobre todo el de atrás El de negro Tengo el mismo sueter Esa es la parte buena Y hoy hicimos este Atención A ver No ¿Qué le pasa al de atrás? ¿Qué le pasa al de negro? Hay que hacerlo Hay que hacerlo esto Hay que hacerlo Lo de los anlejos cuesta muchísimo A veces es fácil Pepe, bebe y el salta sal ¿Y a ti quién está? ¿Este quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Yo veo unas plumas ahí Anima a las fiestas infantiles ¿Quién es? Me da miedo Yo ya veo las plumas Intuyo Les voy a dar una pista Una pista No me digas que es el gran El gran Ronald El gran Ronald ¡Vamos! ¡Hola! ¿Quién sos? ¿Todo bien? ¿Atención? ¿Cómo te va Ronald? No me digas Pará, pará No me digas que nos vas a enseñar A bailar El pasito de Michelle Obama Me vuelvo loca Sí Vamos a hacer el challenge De Michelle Obama No, no, no Bueno, vamos, vamos Todos parados Todos parados Mirados para adelante Respetando las distancias Lali, póngase a mí Qué lindo verte, Ronald ¡Dios mío! Acá estamos Uy, lo que salga de esto Vení más adentro Willy, estamos bien ahí ¿Qué tenemos que hacer, Ronald? Vos marcanos Escuchen, es fácil Levantamos la mano Bajamos ¿Qué hacemos? Un, dos, tres Palma Un, dos, tres Palma Bien Un, dos, tres Palma Un, dos, tres Palma Ok Bien Correcto, eso cuatro veces Sí ¿Eh? Cuatro veces Ok Eso cuatro veces Lo hacemos y Un, dos Pará, Rona No confundís Pará, pará ¿Una sola o las dos manos? No, no, está ¿Una o dos? Eso lo hacemos cuatro veces Solamente Pero Levantamos el brazo Y hacemos un, dos, tres, cuatro Palma Un, dos, tres, cuatro Palma Unísimo Bien Bien ¿Podrá Rona De enseñar a bailar a Willy? Ok, primero con un brazo Entonces Pero pará Un brazo Bajo Y después ahí Dos, tres Y uno Uno Bajo Cuatro Palma Uno Y bajo No entiendo Pará Pero Mico El primer paso Hay que levantar la mano Baja Baja y baja Bien Bien Después Bajo Y ahí empieza Un, dos, tres Perfecto Perfecto Estamos listos Atención ahí Lo tenemos que mirar a él Atención señor director Lo tenemos que ver a él Vamos Vamos Tuvimos Uno Bajo Uno Dos Tres Cuatro Palma Un, dos, tres Cuatro Palma Un, dos, tres Cuatro Palma Un, dos, tres Palma Bien Hasta ahí vamos Bien Hasta ahí vamos Hasta ahí vamos bien Supongo que sí Bueno Terminamos el cuatro Y señalamos Un, dos, tres Cuatro El otro brazo Un, dos, tres Cuatro Sí Perfecto Perfecto Vamos con todo Dale Vamos con todo Atención Atención Señoras y señores Esto es Abo vivo Con nuestro amigo Rona Abo vivo Abo vivo Uno Dos, tres Cuatro Un, dos, tres Y ahora Ah sigue Ustedes han perdido Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Un, dos, tres No tengo lugar acá Un, dos, tres Muy bien Corre No, que no tengo No, que no me puedo expresar acá No tengo No tengo expresión artística Hacemos con música Vamos, vamos Dale, dale Poneme la música Estamos No se escucha Arranca, arranca Ah, no se escucha él Ahí viene Ahí viene Ahí está Ahí está Ah, pero va rapidísimo ¿Qué es eso? ¡Gracias! Sigue, sigue Voy a empezar Ah, ¿voy a empezar? No, para Pará, ¿en qué topa estamos? Sigue, sigue Sigue, ¡señada! ¡Impresionante! Pará, pará Tenemos que saludar ¿No? ¡Hola! Muy bien Muy bien Disponer Tommy Disponer Disponer Willy lo hizo Supongo que sí Supongo que todos lo hicimos Supongo que todos lo hicimos Qué linda sorpresa, Ronald Qué bueno tenerte acá con nosotros Que nos ponga puntaje, ¿no? Del 1 al 10 ¿Cuánto? Claro Willy, dale por vergüenza A mí un 7 Ahí está Bueno, bien, aprobé Gracias Pero ¿por qué no hacemos una cosa? Para terminar, Ronald Porque me parece que no lo pudiste apreciar bien A todo su arte Para mí que él acá adelante debería No, pero a cada uno Cada uno Pero vay adelante, por favor Adelante, atención Dale, Willy, dale Vamos Vamos todos Para que estés tapando a alguien ahí No, no, ahí Ahí Vamos ¿Cómo empezamos? Ahí Para allá, ¿no? Ah, bueno, se complica Vamos, que estamos corriendo Eso le sale bien ¿Ya empezó? Ya empezó, Willy Ahí Ah, veando el dos ¿Qué haces? ¡Aplauda! Y ahora, ahí ¿Cómo sea? Y ahora, ahí Ya empezó, ahí ¿Cómo se dice? Por la actitud, por la actitud. Ay, Dios mío. Bueno, chicos, gracias. Fue un placer. La sorpresa también para mí. Los quiero mucho, los extraño. Nosotros también, Rona. Te extrañamos. Te extrañamos, Rona de querido. Muchísimas gracias. ¡Ay, no! Se cortó. Aparte, Rona venía con los tragos, ¿no? Son bien, pero son los mismos sin vos, aunque me hayas puesto siete. Te mandamos un beso. Un beso enorme, Rona. Muy buen fin de semana. Buen fin de semana para todos, chicos. Seguimos a distancia acá. Nos vemos el lunes. El lunes nos vemos acá y nos vamos bailando. Nos vamos bailando. Pausa, chao. Buen fin de semana. Y vos, vos quedate en casa. No! No. ¡No! No. 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 Por favor. ¡Suscríbete!